Hola bandalleros y bienvenidos una semana más a mi canal. Mi nombre es Estet y hoy os traigo una receta súper sencilla y riquísima. Los peques seguro que la van a disfrutar y vosotros también, no os la podéis perder. Ahí van los ingredientes. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.